Hay muchos que se están tirando y ni siquiera me están andando tiene lírica como el carrito de Don Fernando porque andan un ratito a pie y otro caminando puesto para esto mi hermanado estoy evolucionando y tú pillado porque en la yeka montro nada te están buscando nada estos son los muchachos que usaban metiendo manos, metiendo manos y haciendo pilas de lío Mortal 01, esto es Billy One Play y Co-Colo